bueno buenas a los primera regla a la hora de uno tener para poder tener los pericos verdes o los loros sanos pues la primera obviamente la organización y la higiene si tienes una voladera o una jaula sin importar que así es como se tiene que ver la comida que tú le vas a servir a tus logros oa tus pericos verdes el agua limpia impecable nada de verde moza se mueva sola obviamente su plato de semillas variada aparte y su ensalada aplicada aparte si tienes pericos verdes o pericos del tamaño de un atolero para abajo siempre que pica les bien la fruta por qué razón pues más adelante se lo diré por lo tanto así es como se tiene que ver en una jaula con una voladera el alimento de nuestras aves todo tiene que ver pues en el detalle obviamente de tener todo bien organizado bien limpio y todo bien aseado para así evitar problemas a futuro a nuestras aves enfermedades entre otras cosas entonces lo primordial y lo principal ahora pues de tener pericos verdes tenerlos en cautiverio hay que tener esto muy en cuenta el aseo y la limpieza pues a la hora de alimentarlos porque esta es la base para poder mantenerlos en un buen estado para que se mantengan sanos y felices entre comillas claro está obviamente ellos son más felices estando libres pero al menos por lo menos hay que tener esto como fundamento y es muy primordial claro está este primer pues tip que es la higiene a la hora de la alimentación de nuestras aves y 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